Amigos de las redes sociales, increíble seguir recibiendo propuestas obviamente en nuestro espacio y gracias por seguir obviamente todos nuestros espacios, toda la plataforma que tiene el fusil para ofrecerles a ustedes. Y la verdad es iniciar el año también para nosotros, ya lo hacíamos con los amigos de Flash Heasons y ahora nuestra primera banda internacional en el año y es un gusto platicar hasta Guatemala con el buen Alan, integrante de obviamente Cameo Drag, que están estrenando material y que tienen que escuchar, hacemos la invitación a que se sumen a las plataformas digitales obviamente de la agrupación para que conozcan todo el trabajo que vienen haciendo y que de alguna manera yo sé que les va a llenar obviamente los oídos. Pero Alan, a distancia hermano, primero encontrar la salud muy bien que es lo más importante para todos nosotros hoy en día y lo importante, gracias por conectarte con la gente en Puebla, con la gente de nuestro país hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, es un gusto estar aquí contigo y con ustedes, creo que no conozco Puebla, solo conozco la Ciudad de México, pero qué gusto que por la música se esté llegando a más lugares. Y que pronto tengamos la oportunidad en cuanto todo esto de las fronteras y las autoridades lo permitan, bueno, pues que vengan a Puebla para presentar este último material, ¿no? Digo, para que conozcamos a la banda en vivo como tiene que ser, ¿no? Sí, es algo que venimos planeando desde el año pasado y solo han habido problemas por lo de la pandemia, pero sí es algo que hemos considerado desde hace bastante tiempo. Oye, para que pongamos un poquito en contexto a toda la gente que nos sigue sobre la historia de la banda, ya no sé si oficialmente desde 2013, 2014, oficialmente la banda empieza a trabajar en esos años. Sí, el proyecto inició en 2014, por ahí por abril, y pues en un principio sí teníamos la idea clara de que queríamos hacer música original propia, pero no estaba clara todavía la dirección. Entonces grabamos un demo en 2014, grabamos otro demo en 2015, y no fue hasta 2016 que empezamos a grabar nuestro primer disco que salió en el 2017. Oye, en esta parte del contexto, digo, hablando de una banda a lo mejor del 2010, integrantes un poquito más atrás en cuestión de la edad, ¿cómo ha sido esta evolución para ustedes dentro de la escena en Guatemala, no? A pesar de que estamos de repente como un poquito cercanos a nuestro país, creo que nos sigue faltando esa interacción de intercambio de alguna manera de tu país con las bandas y el de nosotros, ¿no? Sabemos que desde hace un par de años Intolerancia ha hecho un trabajo importante, tanto llevando agrupaciones como trayendo amigos, colegas a nuestro país, incluso en relación, incluso hasta festivales, ¿no? Cositas así, pero creo que todavía no hemos explotado toda la escena guatemalteca musicalmente. Digo, yo recuerdo a lo mejor en los noventas, Viernes Verde, que fue como de las primeras bandas que empezó a sonar en nuestro país, y que de alguna manera pues desconocemos mucho del movimiento musical en tu país, ¿no? Sí, creo que en parte es por la poca difusión que hay aquí, pero creo que todo empezó a cambiar en el inicio de la década que acaba de terminar, que cuando empezamos a tener como más interacción, y creo que también influyó el internet en conocer más bandas, no las tradicionales, ponete como Capeta Cubaman y todo eso, sino que se empezaron a conocer bandas más independientes, como digamos Austin TV, que fue de las primeras bandas mexicanas que yo vi acá, y el año pasado hubo un intercambio bastante interesante, porque vino Camilo VII, vino Alex Ferreira, que es panameño, vino Little Jesus, vino ¿quién más? Technicolor Fabrics, mi sobrino Memo, entonces creo que ya en los últimos años, por lo menos en los últimos cinco años, ha habido como un intercambio más grande, porque Easy Easy firmó con intolerancia hace como cinco años. Sí, claro. Y como que ellos en cierta parte fueron como importantes en ese intercambio, y que por lo menos la industria independiente tuviera la noción de que existe un movimiento acá, pero creo que todavía hace falta más, exportar más producto. Sí, por ahí yo tengo como de repente también estas partes como de información de que de repente los festivales son más enfocados de alguna manera, la línea electrónica, y por ahí hay un pequeño escenario, un estrago para el rock and roll incluso, o sea, al final del día creo que también falta esa parte como de explotar por parte incluso de los empresarios, de las agencias en Guatemala, y de tener ese intercambio, ¿no? Tú ya bien lo dices, puede que venga mucho, pero falta que ustedes saquen mucho también, es como un pequeño embudo si lo vemos en alguna manera, ¿no? Sí, claro. Porque, ponete, aquí tenemos el festival más grande, se llama Empire Music Festival, y Empire es una empresa enfocada en música electrónica, que poco a poco por lo que va pidiendo el mercado se ha ido agrandando, y ponete, tienen el escenario de música electrónica, tienen un escenario de música latina, reggaetón, y tienen el escenario chiquito donde están los artistas independientes más orientados a rock. Nosotros hemos estado ahí, pero sí, ponete, hay veces que hay artistas que están tocando en el escenario chico, al mismo tiempo que están tocando J Balvin en el escenario principal. Entonces, realmente la difusión o la importancia que se le da a ese escenario es mínima. Sí, y ahí es cuando de repente dices también, ¿no? ¿Cómo puedes competir de alguna manera con esa infraestructura, no? Que te dan un pequeño espacio y tienes un monstruo de este tamaño a un lado, ¿no? Enfrente, por ese sentido. Oye, Melan, pero bueno, fuera de esta parte, y retomo un poco como a esa segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo ha sido este trabajo para ustedes en este sentido? Digo, aunque sabemos que Delirio de alguna manera salió el año pasado, pues a lo mejor esta parte de 2021 será, quiero pensar, para que la gente conozca ahora sí el material, ¿no? Porque a lo mejor esta parte pandemia no ha permitido que ustedes realmente le den la promoción adecuada al material. Y no sé si incluso a lo mejor también el plan tuvo que ser detenido a la salida del material el año pasado y decir, bueno, no podemos hacer mucha promoción, salvo medios electrónicos, cositas así. Obviamente el día ni hablamos de tocar y a lo mejor tratando de echar un poquito más la carne al asador para este 2021 y que obviamente la gente diga, ok, Cameo tiene un nuevo material y es este, ¿no? Sí, claro. El año pasado lo que hicimos fue lanzar singles, pero no estábamos diciendo que eran singles de un disco. Fue hasta el último sencillo donde dijimos, va, esto que hemos estado sacando va a salir en este material. Porque sí, la pandemia nos atrasó porque en el 2019, inicios del 20, ya habíamos terminado de grabar la mayoría de los tracks. Y fue cuando nos golpeó la pandemia y todo se detuvo por unos meses porque aquí hubo bastantes restricciones de movilidad durante los primeros tres meses de la pandemia. Entonces realmente no podíamos hacer mucho, pero sí tratamos de estar activos en redes, tuvimos participaciones en festivales digitales, que no es lo mismo, pues, pero por lo menos te mantiene activo frente a tu público. Y creo que el momento clave de la promoción de Lirio fue cuando sacamos el tercer sencillo, que fue El Amor, del cual hicimos uso de un personaje que se hizo bastante viral aquí en Guatemala, que se llama Lujo Vázquez. Entonces, eso fue como un empujón bastante importante para la banda porque ya empezamos a salir en medios más como mainstream, donde usualmente bandas independientes no salen. Salimos en la televisión acá, en la prensa de acá y en todos los medios así importantes de aquí. Entonces fue cuando decidimos lanzar Delirio a finales del año pasado, prácticamente para promocionarlo este. Queríamos darle más importancia a los medios internacionales que a los locales, porque ya nos dimos cuenta que la relevancia o la importancia que se le puede dar al material no está aquí, sino que puede estar más afuera, donde puede estar nuestro público. Y que al final, no sé si compartas esta idea conmigo, de repente el ruido que puedes hacer, como decimos en México, nadie es profeta en su tierra. Entonces, si has subido como más grande afuera, es cuando el medio local ya te pone atención de algo está pasando por aquí, aquí están generando esto, ¿no? Pero todo venía de una avalancha de por fuera están nombrando a la agrupación, te están llamando para entrevistas, están llamando para ahora festivales virtuales, etcétera. Y ahí es como de alguna manera ya voltean a verte de, oh, aquí pasa algo, ¿no? Aunque lo tenían aquí en la nariz, ¿no? Sí, claro, pasa. Y ponerte con Arjona pasó. Entonces, creo que a todo el mundo le pasó aquí en Guatemala. Y no es culpa del país, porque el país prácticamente consume lo más popular y lo que tiene más demanda. Y los medios se enfocan en eso porque la gente es lo que eso pide y lo que consume. Entonces, no podemos pretender nosotros que los medios gasten sus recursos o las empresas grandes en un proyecto tan chico cuando se le puede dar foco a algo que es más grande y por menos dinero. Claro. Oye, esta parte, por ejemplo, ya del material, ¿qué tanto ha cambiado el sonido, por ejemplo, de la agrupación con esto último, ¿no? ¿Se dieron la oportunidad de experimentar cosas que a lo mejor en los discos anteriores o previos no se habían dado la oportunidad o prácticamente fue seguido una línea de alguna manera que la gente ya conoce el sonido de la agrupación? ¿O sí se dieron esta oportunidad de alguna manera a la hora de estar realizando, obviamente, todo el trabajo de preproducción, por ejemplo? Realmente sí nos dimos la tarea de buscar un nuevo sonido o por lo menos un sonido diferente al que estamos haciendo porque los primeros dos, el primer álbum y el segundo EP que sacamos eran, primero lo hicimos en inglés y la dirección que estábamos buscando en esos trabajos fue más en busca de un sonido más stoner, más rock and roll, más guitarras, más solos, más todo y eran canciones que primero ensayábamos, tocábamos y después grabábamos. Ya en este material fue un batch de canciones que yo tenía escritas y grabamos los demos con Charlie, que es el productor y también pertenece a la banda y ya grabamos 20 canciones y canciones que nunca nadie de la banda había escuchado. Entonces, en esas canciones empezamos a escuchar así como ideas y todo, entonces ya empezamos a enseñar a la banda y la banda va. Entonces, ahorita vamos a grabar Lo Siento, entonces Lo Siento vamos a grabarla con esta banda que se llama Dinosaur 88 y la grabamos juntos y creo que esa canción fue la que definió la paleta sonora del disco y la forma de trabajar todas las canciones porque no las conocíamos y la escuchábamos una vez y la íbamos a trabajar al estudio. Entonces, ya solo con esa forma de trabajar ya te da otra perspectiva diferente a venir tocando las canciones por dos años y grabarlas. Sí, y al final del día también sabemos que este trato de alguna manera de las canciones, tanto en el estudio como en vivo, cambian, ¿no? Y tienden y van a mutar toda la vida. Entonces, al final del día creo que también es una paleta de colores bastante diferente a lo que tú dices, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor también la esencia de este Stoner Rock que de alguna manera también los marcó y que también creo que por ahí de 2009, 2010 hubo un movimiento bastante fuerte, digo, en esta parte de Latinoamérica, incluso en nuestro país, que muchas bandas de alguna manera también emplearon esa parte, ¿no? Mucha guitarra, mucho ese solo y de alguna manera también ese ritmo tan marcado que tenía o que tiene el Stoner Rock, ¿no? Sí, claro. Y también queríamos salirnos de lo que veníamos haciendo porque creímos que era la oportunidad de venir y ampliar la identidad sonora de la banda y que no solo se identificara así como que, ah, solo rock, ah, solo esto, sino que puedan ver como bastantes facetas. Y muchas de las bandas que seguimos, tipo Arctic Monkeys o Café Tacúa, son bandas que se caracterizan por andar experimentando más allá de quedarse en un solo sonido cerrados. Entonces, creo que fue parte de la motivación el hacer que la banda sea por sí sola la identidad y no tanto el sonido de la misma, sino que vos digas, ah, escucha, ah, eso es cambio. Independientemente sea una cumbia o sea rock o sea stoner, siempre va a tener la misma cara e identidad. Y que, aparte, a veces es difícil, ¿no? Encontrar como ya el sonido de alguna manera y más cuando lo cambias, pero al final muchas agrupaciones a lo mejor hasta el segundo o tercer disco lo consiguen, ¿no? O sea, realmente no es un camino como tan fácil y más cuando a lo mejor sí cambias este tipo de sonidos, ¿no? Creo que, por ejemplo, un caso, a lo mejor en tu país, podríamos decirlo ahorita que lo decías, Easy Easy, ¿no? Que inició como con un concepto y ha cambiado de alguna manera también, pero también la gente identifica, o al menos en nuestro país que ya han tenido ya la oportunidad de venir en varias ocasiones, identificas el sonido de ellos en ese sentido, por más que incluso la voz ya sea diferente, ¿no? Sí, cambiaron vocalista, pero lograron mantener la esencia o la identidad de la banda. Claro. Creo que eso es bastante importante porque te da, te quita restricciones a la hora de crear y poder siempre hacer cosas nuevas que la gente no se va a quedar así como que, ala, qué diferente, es como que vengas siendo timbiriche y de la nada quedas en el Zoe, o sea, no funciona. Sí, un cambio tan drástico, no, 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 no tiene que ir de esa manera. Oye, Alan, este tiempo de alguna manera que permitió el encierro para todos en general. No sé si también tu caso, escuchándote que comentas que eres quien ha escrito las canciones, les ha permitido crear material nuevo, fuera de delirio de alguna manera, ¿no? Sé que el tiempo, por no salir a promoción o cositas así, y el estar ensayando continuamente ya en las últimas fechas que se abrió un poquito más la oportunidad de reunirse en un cuarto de ensayo, les dio esa oportunidad de crear material nuevo que sin soltar un adelanto, ¿no? Sin decir, porque también es la otra. Están estrenando delirio, entonces el enfoque es delirio, ¿no? Pero a lo mejor decía la gente que está viendo esto, puede que en el transcurso del año, oigan, está delirio, pero ¿qué creen? También este tiempo de pausa nos permitió trabajar esto y no sé si sean como singles al aire o hasta un pequeño EP en una de esas, ¿no? Sí, ahorita tenemos bastante material guardado porque supuestamente el año pasado teníamos la ambición de sacar bastantes EPs, pero no se logró. Entonces solo logramos sacar delirio a final de año. Pero todavía tenemos uno grabado de música que salió a la par de delirio, pero con otra cara, una como cara más oscura de lo que es delirio. Entonces, en nuestra mente fue como que delirio es rosa y este es negro, ¿verdad? ¿Como una 2B, por así decirlo, a lo mejor? Puede ser. Yo creo que sí son bastante como solidas como para ser B. Ok. Porque sí se va a merecer como que la pena que tenga la misma importancia que delirio. Ok. Pero de la mano del año pasado, porque estas canciones, incluso delirio, son canciones que traemos desde el 2019. Y alguna que otra que se terminó el año pasado, pero más que todo son canciones de hace dos años. Entonces, el año pasado sí escribimos más canciones y todavía tenemos bastantes ahí, pero son apenas demos, pero sí queremos sacar bastante material porque creo que es importante seguir alimentando al público y al algoritmo para mantenerse relevantes. Sí, como dicen, tienen que estar al pendiente la gente de lo que hacen, ¿no? Pero bueno, la parte importante, ¿no? Recordarle al público, pues delirio ya está en plataformas para que lo puedan disfrutar, obviamente. Y obviamente también, pues, el resto de material de ustedes para que ya se puedan conectar y estén al pendiente todo lo que pueda venir, ¿no? Sí, claro. Ahorita vamos a estar promocionando un nuevo sencillo de delirio, la canción que le da el nombre al disco, delirio. Ok. Lo vamos a sacar ahorita a principios de febrero. Y... Ah, que sigan consumiendo nuestra música a través de todas las plataformas. Nos pueden seguir en Facebook, Instagram, en Twitter como CameoDR, en YouTube como CameoDR, y en todos los streams igual. Venga. Mira, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estos minutitos para la gente en Puebla, para la gente en México. Y como yo lo decía al inicio de nuestra charla, esperemos que cuando todo esto regrese de alguna manera o se permita el acceso, primero en Fronteras, pues los podamos tener de regreso a nuestro país, que bajen a Puebla, hay que hacer radio, hay que hacer tele, hay que hacer como muchas cosas. Pero de alguna manera, bueno, siempre estar en contacto para que la gente sepa que ustedes están trabajando y que todavía hay mucho material por venir, ¿no? Sí, claro. Es como te dije, también es lo que tenemos y seguramente lo vamos a hacer en cuanto se pueda y ojalá que nos estemos viendo las caras en persona y ya podamos hablar mejor. Y bueno, echar una agüita del Jamaica, de horchata, es lo de menos, aquí van a ser recibidos, hermano, no pasa nada. Dale un abrazo al resto de la banda y como decía, esta es su casa y estamos al pendiente de su trabajo, Nelan. Muchas gracias, hoy estén feliz tarde. Igualmente, feliz año para todos. Cuídense mucho, por favor, que es lo más importante. Chao. Bye. Chao. 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 Gracias por ver el video.